Más en mi propia cara, yo te llamo las heridas ¿Qué serán las heridas que yo ofrezco por ti? Los guardias me han dicho que ya tú andas perdida Y ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puertas a tu paso se abrió? ¿Qué luna estará angustiada con tu nombre y oyendo mi voz? ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿ур a tu paso se abrió? Los ojos que visualarán ¿Qué labios te jaguarán los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? Si, bien, ya ven. Aquí hay niños. Tranquilo, tío. Tranquilo. ¿Qué luna tomaste mi vida? ¿Qué puertas a tu paso se abrió? ¿Qué luna espera angustiada? Oyendo mi nombre y oyendo mi voz ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos y a besos de re Auroras que son puñaladas Las reglas lo matan pero sin un maldito querer